Y también bastante en el caso de separados. Compartir vivienda, algo que antes era sólo habitual entre los estudiantes, se ha convertido hoy en una necesidad para una buena parte de la población. Son datos de un estudio realizado en el primer portal inmobiliario de Hable Hispana. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas personas en su primer trabajo, en su segundo trabajo, siguen compartiendo piso como medio de vida. El usuario de vivienda compartida tiene una media de 27 a 28 años, es decir, ya no es universitario, de hecho, menos del 30% tiene menos de 25 años. Suelen compartir entre una media de tres personas, suelen ser siempre en capitales, centro de las grandes capitales. Se prefiere mucho más el centro a la periferia. Se está pagando una media, y esto es un dato importante, de 360 a 370 euros por habitación. Y se busca, es curioso, pero se prefieren los apartamentos en alquiler mixto, o sea, chicos, chicas. Y luego, en segundo lugar, las chicas solas, y luego, en tercer lugar, chicos solos. Y luego, bueno, pues como anécdota te podría decir, pues que se prefiere compartir con no fumadores o con gente que no tiene mascotas, ¿no? O sea, es un poco el retrato robot de lo que sería en este momento el alquiler compartido en Idealista, ¿no? El mercado de alquiler y de piso compartido en España se mueve por Internet, donde también se ha detectado que hoy se opta por viviendas de menor superficie porque suelen costar menos. Lo que sí que estamos viendo nosotros es que el piso medio es cada vez más pequeño el que se ofrece. El promotor, cuando promueve, prefiere promover piso pequeño porque es el que tiene ahora mismo más fácil el mercado, porque el mercado está lleno de gente solitaria, divorciados, separados, solteros, que están en busca de un piso pequeño, que es el que se pueden permitir. Entonces, lo que sí que estamos viendo, bueno, pues que más allá de lo que pueda ser un dictamen a nivel de gobierno, el mercado por sí mismo está llevando a los minipisos. La realidad es que en este momento, pues eso, lo que se está ofreciendo será del orden del 10% más pequeño de lo que se estaba ofreciendo hace dos, tres años. O sea, que el mercado, el precio metro cuadrado hace que cada vez se construya más pequeño, ¿no? Frente a los que han decidido vivir en un piso compartido están los que se resisten, porque ya han tenido alguna experiencia negativa en este sentido y hacen lo que pueden para vivir solos, cueste lo que les cueste.